Andale pues queridos amigos, aquí los amigos de siempre oiga, los Alel Barranco y vamos a cantarle por ahí un corrido de los viejitos, oiga, un corrido de antaño con mucho gusto, patada raza, con mucho gusto, lleva por nombre el corrido de Pedro Avilés y dice más o menos, así oiga, dice, los Alel Barranco, márcale Cristóbal Reyes y dice Le apodaban licenciado, dice que era muy valiente Lo mataron por la espalda, nunca pudieron de frente porque Pedro se paseaba donde quiera y con su gente cruzó todas las fronteras para el lado americano Lo mismo entraba por Texas, que por avión a Chicago y su historia en California, porque Pedro sí era bravo Lo mataron por la espalda, ya mataron por la espalda, ya mataron a Pedro Tus amigos te recordarán por siempre porque fuiste gran amigo sinaloense Con Luis Mina se paseaba por Sonora y era amigo de los Montes y los Martínez de Luis Brías y del Güero Compañero porque Pedro siempre fue un hombre sincero La leyenda del gitano con su gente con la muerte de Avilés ya terminado Porque Pedro siempre fue considerado el más grande de los jefes que ha reinado Quintana del gato, ya mataron por la espalda, 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 ya mataron a Pedro Tus amigos te recordarán por siempre Porque fuiste gran amigo sinaloense Andele, ¿no? Andele puede socar el corredor de Pedro Avilés Sus amigos de siempre Los Saler el Barranco Pledes ¡Ánimo!